Y uno de los eventos de moda más esperados del año, hablamos del Salinas Fashion Weekend. María Cecilia Moreno nos presenta el trabajo de diseñadores locales e internacionales para esta temporada. Una vez más, la moda nos llevó hasta Santa Elena, al Salinas Fashion Weekend, el que inició con el atardecer. Las colecciones de diseñadores nacionales e internacionales invitados a este show, desfilaron por una pasarela que había sido instalada sobre una piscina. Cada diseñador vistió cuerpos perfectos y demostraron que lo mejor de la temporada había llegado. Vimos las creaciones de Julia Sanz, Romina Mendoza, Liz Quirola, Dani de la Venda y muchos más. La diseñadora colombiana Marilu Jiménez y la ítalo-ecuatoriana Lourdes Tumes nos presentaron opciones para la playa. Hice esta colección, ya te dije, inspirándome la geometría y bueno, espero que les guste a todos. Pienso que sí, porque cuando salí y todo el mundo, ¡oh, wow! Como vieron en el desfile, la nueva tendencia son los talles altos, que lo que hacen es estilizar el cuerpo de la mujer. El Salinas Fashion Weekend ha sido organizado durante 10 años por Cecilia Niemes, quien ha ubicado a Ecuador como uno de los destinos de moda en América. Son 10 años en los cuales hemos trabajado arduamente para demostrar que en Ecuador hay moda, que en Ecuador se produce una industria de la moda, que genera millones para muchísimas personas que viven de esto precisamente. Y gracias al CN Model Search, modelos nacionales tendrán la oportunidad de representarnos en eventos de este estilo en otros países. Diseños bellos y originales. Y aprovechamos también la oportunidad para felicitar a Fernanda Ríos, al Tres del Combo Marillo, que también se lanza a ser diseñadora. Estuvo mostrando sus diseños en el Salinas Fashion Weekend. Mucha suerte entonces en su faceta de diseñadora. Así que...